Sean bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a trabajar la suma de matrices Tenemos la matriz A y la matriz B y nos pide que sumemos Entonces para proceder a realizar esta operación de suma vamos a utilizar los elementos de cada matriz Es decir, 3 y 2, que es lo que voy a hacer, voy a sumar Esto aplica también para el tema de resta Operamos estas matrices A más B, eso nos da Sumamos cada elemento posicional, que serían 3 y 2 Decimos 3 más 2 Sabemos que 3 más 2 es igual a 5 Vamos a proceder a hacer la sumatoria para cada uno de los valores de cada elemento Ya he terminado de desarrollar la suma, vamos a terminar de operar cada uno de los valores 3 más 2 sabemos que es igual a 5 También tenemos 2 más 6, que sabemos que esto es igual a 8 Finalmente tenemos menos 1 Vamos a ver acá Menos 1 más 4 Eso nos da 3 También tenemos en la otra columna 6 más 6 más 1Now esto es igual a 6 más 1 Eso nos da igual a 5 5 4 más menos 7 Esto 4 4, vamos a ver, 4 más menos 7, eso nos da menos, para acá, nos da menos 3. Finalmente, 0 más 0, eso es igual a 0. Por lo tanto, hemos terminado de sumar la matriz A y la matriz B. Muchas gracias por ver el video. No olviden suscribirse al canal y darle like a los videos que constantemente estoy compartiendo. Hasta la próxima.